Estamos en la ciudad de Philadelphia y en su pantalla, Cooper Webb y Jack Lawrence preparados para esta carrera. Gran final, 4'50 y arrancan rápidamente y esto fue algo impresionante lo que vimos al principio de la carrera, señor Tommy Ríos. Jack Lawrence cortó por adentro de Eli Tomac que se fue un poco largo en la primera curva y de ahí nadie lo pudo tocar. Para el segundo lugar esta batalla se puso muy buena entre coequiperos. Cooper Webb rebasa a Eli Tomac y tomó el segundo puesto. Pero hasta ahí no quedaba la cosa porque quien venía por ahí, el actual campeón de la 4'50, Chase Sexton y a quien rebasa? Eli Tomac. Poco a poco empezó a subir en esta carrera y mira aquí rebasa a Cooper Webb para el segundo lugar. Muy peleado por cierto, esa posición estuvo muy luchada y aquí sigue con los golpes. Increíble, ¿no? Ahí chocaron un poquito. La batalla estuvo bien cerca por un par de curvas, pero al final del día era este hombre, Edgar. El señor Jack Lawrence cruzando la meta en primer lugar. Sigue dominando este grupo y aquí qué pena que lo que sucede al final, bueno pues, le costó un puesto a Cooper Webb. Jason Anderson batallando con Cooper Webb para el podio, para el tercer puesto. Cooper Webb se cae y queda cuarto. Y al final en el podio, ahí tenemos a Jett Lawrence antes de ir a dar las gracias, tirando sus goggles, celebrando con los aficionados. Y con su equipo de trabajo. En el podio, Jett Lawrence, primer lugar, segundo Chase Sexton y tercero Jason Anderson. Jett Lawrence且 es un personaje de Rodgers. Gracias.